¡Aquí! ¡Jejejeje! ¡Ja ja 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 ja! Desde el corazón de Bolivia, llena, semilla! ¡Ja ja 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 ja! ¡A bailar el pasito del humo! ¡En colquepata! ¡Ja ja 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 En colquepata Vamos a bailar la morenada En colquepata Un pasito de mucho lujo Al rito del grupo Semilla Un pasito de mucho lujo Al rito del grupo Semilla Hasta el último suspiro Bailaré por tita, tita Hombre y devoción Los novenantes Hasta el último suspiro Bailaré por tita, tita Hombre y devoción Los novenantes Hasta el último suspiro Bailaré por ti Señor de la Santa Un saludo a todos los devotos Novenantes en colquepata Sí señor Tu grupo Semilla Vamos a bailar la morenada En colquepata Vamos a bailar la morenada En colquepata Un pasito de mucho lujo Al rito del grupo Semilla Un pasito de mucho lujo Al rito del grupo Semilla Hasta el último suspiro Bailaré por tita, tita Hombre y devoción Los novenantes Hasta el último suspiro Bailaré por tita, tita Hombre y devoción Los novenantes A bailar el socio Con Semilla Desde el corazón de Bolivia Llega Semilla Bailaré por tita, tita Hombre y devoción Los novenantes en colquepata Bailando morenos Novenantes Toda la familia en Colquepata, bailando morenos novenantes Toda la familia en Colquepata, que dirán que hablarán al vernos unidos hoy novenantes Que dirán que hablarán al vernos unidos hoy novenantes Nuestras bandas, las mejores en la plaza están, retumbando corazones en Colquepata Nuestras bandas, las mejores en la plaza están, retumbando corazones en Colquepata Nuestras bandas, retumbando corazones, junto a Sevilla Un saludo a todos los devotos del señor de la Santa Cruz ¡Tu grupo, Sevilla! Bailando morenos novenantes, toda la familia en Colquepata Bailando morenos novenantes, toda la familia en Colquepata Que dirán que hablarán al vernos unidos hoy novenantes Que dirán que hablarán al vernos unidos hoy novenantes Nuestras bandas, las mejores en la plaza están, retumbando corazones en Colquepata Nuestras bandas, las mejores en la plaza están, retumbando corazones en Colquepata Nuestras bandas, las mejores en Colquepata Gracias por ver el video